Los saludamos desde el canal UCR. Este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte se va de fiado porque el Estado costarricense no logra financiar todos sus gastos, incluyendo el de las universidades. Y en esta ocasión volvemos a tener con nosotros a don Berner Bolle, que se pronuncia correctamente en alemán, pero esa no es mi habilidad. Y él es el representante para Costa Rica y Panamá, Panamá y Costa Rica, de la Fundación Conrad Adenauer. Y lo hemos invitado para conversar sobre las recientes elecciones en Alemania, cosa que haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Berner Bolle, quien es, habíamos dicho ya, el representante de la Fundación Conrad Adenauer en Panamá y Costa Rica. Y lo invitamos a que nos haga un recuento de las elecciones recientes en la República Federal Alemana e invitarlo a que nos explique de qué manera la elección al Parlamento Alemán es distinta de las elecciones que conocemos en Costa Rica que tienen una naturaleza diferente. Aunque Alemania tenga un presidente federal, ese presidente federal tiene una elección indirecta, primera cosa. y en segundo lugar, es una cabeza simbólica del gobierno y más bien es el jefe del partido que saca más votos en el Parlamento quien normalmente encabeza el gobierno. Pero don Berner es quien nos va a explicar estas cosas. Por favor. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. El presidente en nuestro país realmente, usted lo explicó perfectamente bien, tiene muchas más funciones representativas. Él no es parte del gobierno de Alemania Federal. En Alemania Federal, en Alemania hoy tenemos un sistema parlamentario. Es decir, nosotros los votantes, el electorado vota en las elecciones principales a nivel nacional a diputados de distintos partidos. En total, nuestro Parlamento tiene por lo menos 598 diputados. Eso puede variar, pero solamente por arriba. Y eso significa que dentro de ese partido se necesita una mayoría para elegir el jefe del gobierno, lo cual llamamos nosotros en nuestro sistema canciller federal. Ustedes todos saben que en el pasado, en los últimos 12 años, ese fue un gobierno liderado por Angela Merkel y ahora por la segunda vez con su partido demócrata cristiana, ella logró salir como el mayor de los votos, la mayoría de los votos, y también la mayor de los diputados en la pancada. Y eso significa, naturalmente, que ella tiene el privilegio para formar un gobierno. Pero ese partido no tiene una propia mayoría. Y los socialdemócratas, después de la perdida de los llamados grandes partidos, que formaron antes una gran coalición, ellos decidieron inmediatamente después de las elecciones, que van a asumir el cargo como oposición dentro de nuestro Parlamento. Que es un rol sumamente importante, pero no quieren continuar en un gobierno con Angela Merkel. Es decir, ella tiene que buscar, tiene la obligación ya para buscar otra forma para crear una mayoría. Y ahí hay una opción con dos partidos. Eso es la primera vez en nuestra historia, desde 1949, desde las primeras elecciones, que no alcanza con dos partidos formar un gobierno. Es decir, necesitamos un tercer partido. Y ahí es la Unión Demócrata Cristiana, los liberales y los verdes, que en ese momento están negociando, formar una coalición para tener una mayoría, para votar al final también al canciller federal. Esa coalición sería llamada en general, en la política en Alemania, la coalición jamaica. Esa tiene la razón de los colores de la bandera de Jamaica. Es negro, es amarillo y es verde. Y esos son los tres colores de los tres partidos, lo cual mencioné antes. Sí, y para completar el entorno básico, puede haber algún partido con alguna todavía menor participación. Pero creo que los que participan en el Parlamento son los tres mencionados. Y el partido que ya usted mencionó, de la antigua gran coalición, los socialdemócratas. Y el partido Alianza por Alemania, que es un partido que por primera vez accede al Parlamento, por lo menos en la historia reciente. Y que además plantea una serie de problemas, pero que por decisión de los votantes en los distintos estados de Alemania, este partido Alianza por Alemania, o como se llame correctamente, obtuvo la tercera bancada más grande en el Parlamento, lo cual no solo es una innovación, sino que también los analistas internacionales dicen que plantea problemas importantes. Bueno, para completar todos los partidos, también hay que añadir que existe también el partido de Linke, también ese partido entró al Parlamento. Es decir, en ese Parlamento tenemos seis partidos. En comparación con el Parlamento anterior, allí teníamos solamente cuatro partidos. ¿Por qué los liberales no lograron en las últimas elecciones entrar al Parlamento? Es decir, superar los cinco porcientos, lo cual es la precondición para entrar al Parlamento. Y tampoco teníamos ese nuevo partido, la alternativa para Alemania, la AFD. Esa AFD hay que diferenciarla. Dentro de ese partido hay un potencial de algo como casi dos tercios de gente que votaron ese partido, no a favor de ese partido, pero por protesta contra los otros, contra los demás. Es decir, esos dos tercios, todavía los partidos democráticos pueden lograr para convencer que en las próximas elecciones ellos de nuevo votan a favor de otros partidos. Pero dentro de ese partido también hay un tercio, un cuarto, los cuales son ultraderechistas, algunos neonazistas. Y lógicamente esa parte es antisistema en nuestra democracia y esa es la parte más problemática. Usted mencionó correctamente que ese partido entró al Parlamento como tercera fuerza. Entonces, a mí, yo saludé mucho la decisión de los socialdemócratas, asumir el rol de la oposición, porque entonces el partido socialdemócrata juega el rol de la primera oposición dentro del Parlamento. Y en ese momento, esa primera oposición siempre tiene el derecho como primer partido para responder a declaraciones y en debates al gobierno, a posiciones del gobierno. Si los socialdemócratas no asumieran esa responsabilidad, la derecha, la AFD, asumiría ese cargo. Y mi preferencia claramente es que los socialdemócratas asumen ese rol tan importante en nuestro sistema parlamentario, porque en nuestro sistema parlamentario el rol de la oposición tiene la misma importancia como al otro lado el rol de los partidos en el gobierno para tener una balanza política dentro del Parlamento. Es un esquema complejo y me parece que plantea retos para la canciller Merkel que yo creo que va a poder resolver. Bueno, no va a ser fácil ahora lograr un entendimiento entre esos tres partidos. Los programas con los cuales ellos entraron a la campaña, lógicamente, son diferentes. Hay algunos puntos en los cuales coinciden, pero en muchos demás puntos hay diferencias, por lo menos respecto a la política tributaria, a la economía, al medio ambiente, o también respecto a los refugiados y a la migración, y también en el sector energético. Y eso significa que esos tres partidos ahora tienen que juntarse y en negociaciones lograr un entendimiento a base de eso ellos pueden cobranar para los próximos cuatro años y garantizar para que Alemania tiene un gobierno estable y fuerte en el próximo periodo del Parlamento. Claro, y esa es una temática importante de un tema que conversaremos en el siguiente segmento, que es un poco el papel de Alemania en una cada día más compleja Europa y en un entorno del Atlántico Norte que también tiene complicaciones muy serias y no hay que ser bendecido por la sabiduría para saber que Alemania juega en todos esos entornos un papel importante. De eso hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo, don Werner. Regresamos, amigas y amigos, a esta conversación sobre las elecciones recientes en Alemania. El gobierno, y por cierto, la canciller Merkel continúa como canciller porque era el gobierno que estaba en ejercicio antes de las elecciones y mientras hay un nuevo gobierno ella continúa como jefe del gobierno pero con el cometido de formar una mayoría que se sostenga en el Parlamento. por favor corríjame si me equivoqué en eso y quería causar la siguiente pregunta a un tema que ya había sugerido que es un poco el liderazgo de la canciller Merkel respecto al resto de la Unión Europea. La Unión Europea eran 29 países y ahora quedan 28 y ahí ya hay un tema de dificultad donde la canciller Merkel tendrá un papel importante y ya lo ha tenido en las negociaciones con el Reino Unido que se profundizarán más en el futuro. está toda la relación de la interacción de la Unión Europea hacia el resto de los países de Europa algunos países de Europa, típicamente Suiza por decir uno, no son parte de la Unión Europea pero ese es el que menos diferencia hace pero hay un país que tiene un pedacito en Europa y que tiene una gran población en Alemania que se llama Turquía que será un tema importante pero también al otro lado del mar Atlántico, no en Inglaterra sino un poco más lejos y no me refiero a Canadá, hay una serie de temas y por supuesto la Unión Europea tiene toda una relación y Alemania muy importante con Asia, Asia Pacífico donde posiblemente la mayor parte de los automóviles de consumo doméstico en China son de manufactura alemana sumando a dos de las marcas más conocidas por citar algo y hay un papel de las relaciones Alemania-Japón también de suerte que hay un papel y por cierto, qué bueno que existe la señora Merkel porque calzarse de tantos zapatos no es para cualquier hijo de vecino y ella me parece que lo ha hecho bien pero le tocan, diría yo, retos muy complejos Bueno, en primer lugar con la reelección de Angela Merkel por la cuarta vez y después de dos años en el borde eso uno no puede dar por sentado eso es una cosa excepcional y eso también es una expresión de su liderazgo y prácticamente de los locos de ella durante esos últimos 12 años lógicamente Angela Merkel no necesariamente es el líder político más carismático del mundo pero ojalá en el mundo tan complejo como usted lo describió como dentro de Alemania, como dentro de Europa con la alianza OTAN con los Estados Unidos principalmente pero también Turquía es parte de la OTAN y lógicamente también con la nueva fuerza de China y el rol de Rusia con la nueva fuerza de parte de Putin ojalá en un mundo tan multipolar y tan complejo ese es un estilo de liderazgo ojalá más adecuado en comparación con otros mirando un poco dentro de Alemania en Alemania las encuestas antes de las elecciones decían claramente 70% de la gente estaban de acuerdo con el gobierno de Angela Merkel después de 12 años 70% ese es un altísimo nivel satisfecho con el gobierno eran más de 50% es decir, más de 50% después de 4 años en el gobierno continuamente eran contentos con los locos de ese partido más de 50% también es un porcentaje muy alto y una última cifra 82% de los alemanes estaban convencidas antes de las elecciones que el ganador de esas elecciones será Angela Merkel con la Unión Demócrata Cristiana lamentablemente entonces en esa situación tan positiva también la economía casi no desempleo una situación socialmente bastante justa etcétera, etcétera en ese momento la gente en Alemania son bastante satisfechas en su gran mayoría pero eso permitió ojalá al otro lado también a algunos votar o permitirse el lujo votar para alguna otra fuerza hasta votar a favor de protesta es un poco el panorama interno a pesar de todo eso Merkel salió es verdad con pérdidas pero con partido más fuerte y tiene claramente la obligación para formar un gobierno existe también la voluntad de parte de los liberales y de los verdes crear un gobierno juntos con la Unión Demócrata Cristiana bajo el liderazgo de Angela Merkel pero antes ahora como decían como hablamos tienen que negociar la base del programa de ese nuevo gobierno lo cual va a gobernar nuestro país para los próximos cuatro años dentro de la Unión Europea para ponerlo al otro nivel la situación es bastante compleja pero Angela Merkel es reconocido dentro de la Unión Europea en ese momento como un líder fuerte ojalá el más fuerte pero también surgen otros líderes el señor Macron el presidente de Francia también juega un rol muy importante con muchas declaraciones también positivas en relación con el proceso de la integración europea y también declaró públicamente que él quiere trabajar muy estrechamente con Angela Merkel en esa dirección y hay otros gobiernos que están en la misma dirección lógicamente tenemos en Europa también el problema del llamado Brexit porque los Gran Británia e Inglaterra quieren salir a base de ese voto de la población lo cual no es obligatorio pero en ese momento iniciaron ese proceso de separación y ese proceso lógicamente también es un reto porque un Brexit brusco sería bastante malo para los dos lados ojalá más para los Inglaterras mismas pero también para la Unión Europea eso significa son procesos complejos y requiere un cierto liderazgo lo cual tiene por lo menos hasta un cierto punto asumir Angela Merkel como jefe del gobierno en Alemania es decir Alemania juega un rol más importante en el contexto de Europa pero también en el contexto del mundo las negociaciones dentro de la misma OTAN con Turquía y con nuestro principal aliado los Estados Unidos no es fácil es muy complejo pero Angela Merkel tiene la obligación negociarlo y nuestros intereses europeos pero también de nuestros intereses como alemanes es que la alianza con los Estados Unidos sigue porque primero ese es el llamado mundo libre y segundo lógicamente eso es la garantía también de nuestra seguridad al nivel internacional y bueno cuando uno mira a la economía y a la globalización y a los mercados mundiales usted mencionó China Japón etcétera lógicamente ahí también Europa y Alemania tienen que luchar para mantener su potencial para desarrollar su potencial a otros niveles especialmente en las nuevas tecnologías informáticas para ser competitivo en un mundo cada vez más integrado y más globalizado claro y además para Costa Rica donde el tercer socio más importante comercial es la Unión Europea lo que ocurre en la Unión Europea tanto por Brexit como por la propia crecimiento y el propio desarrollo de la Unión Europea es importantísimo ya sea por el tratado de colaboración que existe pero también porque desde ese ámbito le compramos en tercer lugar a la Unión Europea y le vendemos en tercer lugar a la Unión Europea de manera que es demasiado importante para nosotros la Unión Europea y por ende lo que ocurre en Alemania bueno la Unión Europea claramente para un país como Costa Rica nosotros desde largo tenemos muy buenas relaciones tanto Alemania con Costa Rica como la Unión Europea con Costa Rica porque coincidimos en los principios democráticos y en el estilo de la vida como lo tenemos en el parte del mundo occidental la estabilidad entonces en Europa es importante no solamente para Europa mismo pero también para muchos países amigos de nosotros entre ellos también Costa Rica pero en ese mundo tan complejo como hablamos antes también el peso de Europa como una Unión democrática de 28 países hoy día incluyendo Inglaterra en el futuro 27 países voluntariamente dentro de ese proceso de integración dentro de esa Unión Europea con una fuerza en ese mundo auténticamente democrático y eso lógicamente da a la Unión Europea una responsabilidad muy alta en la convivencia con los Estados Unidos en la crisis que en ese momento tenemos con Turquía y lógicamente como contrapeso de sistemas autoritarias los cuales tenemos en el mundo y sabemos todo que tanto China como Rusia como nombrando los dos más importantes son sistemas totalitarias y no son sistemas democráticos como nosotros lo practicamos en nuestras tierras Muchísimas gracias Don Berner y a las amigas amigos los invitamos para que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con canal UCR que les hace la televisión que ustedes merecen Muchas gracias 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 Gracias